Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Gloria y bueno para contarte bien rápido mi canal se trata de todo tipo de belleza referente a la piel, a la salud de la piel y del cuerpo también, pero también relacionado a la belleza y a la opinión mi intención acá con este canal es traerte las últimas y mejores técnicas con mayor efectividad para que no tengas ningún tipo de afección tipo acné, tipo textura, exceso de oleosidad, exceso de resequedad, arrugas todo lo que sea referente a la piel para que tengas una piel preciosa y radiante si te gusta este tipo de temas pues suscríbete para que estés en contacto conmigo me puedes escribir por instagram para cualquier cosa y para el video de hoy te voy a traer pues una información que estoy segura que te va a cambiar la vida porque te voy a hablar sobre los hidroxiácidos estos químicos, lo digo muy en serio, te van a cambiar la vida y ya te voy a decir por qué los hidroxiácidos son exfoliantes químicos que ayudan a retirar hasta la cuarta parte de la capa córnea la capa córnea es la capa más superficial del epidermis los hidroxiácidos trabajan ayudando a desprender esta parte de la piel que contiene, que retiene las células muertas acelerando así el nuevo ciclo de vida de la piel si la piel no la exfolias, todas las capas de células muertas se van a ir acumulando acá y eso va a tapar el poro, va a hacer la sobreproducción de sebo, lo que puede conllevar acné lo que hace que tengas textura, lo que hace que tengas la piel reseca muchísimas afecciones la piel sola se regenera, la piel sola se exfolia pero ya con el paso del tiempo, con el hecho de llevar mucho sol, sin protección solar con afecciones tipo, no sé, que tu piel sea extremadamente grasa o extremadamente seca esta función propia de la piel de exfoliar ella misma se va perdiendo con el tiempo entonces tú tienes que ayudarla ¿por qué existen estas células muertas? ¿por qué se mueren estas células? por exceso de sol, por el paso del tiempo, grasa es normal, eso es algo normal que tiene la piel entonces tú tienes que ayudar a exfoliarlas hay muchos mitos o verdades acerca de las exfoliaciones físicas que son así, por fuera, con algún tipo de exfoliantes que tengan esta forma granulada hay gente que no les gusta y prefieren la parte química a mí me gustan ambos, yo utilizo ambos, utilizo el café el azúcar ya lo dejé de utilizar, pero por ejemplo el café sí lo utilizo bastante pero últimamente se ha demostrado que los exfoliantes químicos tienen un beneficio más duradero a largo plazo y menos agresivo, a pesar de que es un químico menos agresivo para la piel entonces eso es de lo cual estamos hablando el día de hoy los hidroxiácidos son lo más recomendado para exfoliar de forma química la piel entonces ¿cuáles son estos hidroxiácidos? los hidroxiácidos están digamos compuestos así los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos son estructuralmente exactos pero hay un átomo de carbono según pude investigar que cambia con un solo átomo de carbono cambia completamente la estructura y por eso la acción de uno es diferente a la otra entonces ¿para qué sirve cada uno? por ejemplo los alfa hidroxiácidos son hidrosolubles quiere decir que se disuelven en agua y provienen mayormente de frutas por ejemplo uno de los más conocidos es el ácido glicólico que proviene de la caña de azúcar también está el ácido láctico, el ácido mandélico, el tártico los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos ambos sirven para exfoliar para exfoliar pero vamos a hablar sepa por separado de cada uno los alfa hidroxiácidos hacen este trabajo de exfoliar pero exfolian de una forma más superficial y más suave y tienen como especialidad digamos así que promueven la producción nueva de colágeno ahora por otra parte los beta hidroxiácidos que te va a servir si tú sufres de acné, de piel grasa, de exceso de puntos negros y blancos todo este tipo de cosas los beta hidroxiácidos son liposolubles que quiere decir que se disuelven en grasa lo que los hace más amigables digamos con este tipo de pieles grasas con exceso de acné, de oleosidad, exceso de sebo porque al ser liposolubles pueden entrar en el poro y disolver esa grasa ellos tienen la capacidad de disolver grasa porque ellos son liposolubles entonces se puede decir que son sebo reguladores porque te ayudan a limpiar el poro de sebo y te regulan todo ese exceso de grasa los beta hidroxiácidos tienen esta capacidad de penetrar en las glándulas sebáceas y desobstruir el poro de todo el exceso de acumulación de grasa que tienen dentro el beta hidroxiácido hasta ahora más conocido es por ejemplo el ácido salicílico que se obtiene de la corteza de un árbol, del árbol de sauce lo que a mí personalmente me gusta más de los beta hidroxiácidos es que se centran en exfoliar las capas más profundas de la piel mientras que los alfa hidroxiácidos se centran solamente en las capas más superficiales y ahí van a promover la producción de colágeno que esto es perfecto si tú no tienes ningún tipo de afección como acné o sobre producción de sebo solamente que si arrugas, piel seca, te van a servir súper bien los alfa hidroxiácidos pero si tú quieres hacer una regulación de sebo te van a servir entonces los beta hidroxiácidos hay productos que tienen esta combinación de ambos como hay un producto que ya pedí para hacer un peeling con esto por supuesto puedes hacer un peeling ya que te está quitando la primera capa de la piel, de la capa córnea y yo ya hice mi pedido para utilizar este producto que trae la combinación entonces yo voy a estar grabando mi proceso de una semana o dos ya veré, para que ustedes puedan ver en tiempo real en cámara cómo funcionan y cómo me caen a mí que soy tipo piel grasa y como algo plus que les puedo decir de los beta hidroxiácidos que son mis favoritos por mi tipo de piel es que son antiinflamatorios y son desinflamatorios entonces si tú estás sufriendo de acné que tienes esos granos súper grandes y rojos inflamados y por supuesto infectados de pus, de millones de cosas esto te va a servir porque son desinflamantes y son antisépticos entonces cómo los consigues, cómo los usas para tener esta piel preciosa que prometen los hidroxiácidos hoy en día como está siendo como muy sonado ya esto por supuesto tiene mucho tiempo pero hoy en día es como está el boom hay muchísimas marcas cosméticas que los venden, los comercializan entonces yo diría que compres por supuesto siempre lo digo un dermatólogo es quien tiene que evaluar tu piel pero si no puedes como ya saben que mis videos están dirigidos a personas que no puedan ir a un dermatólogo pues yo creo que hay muchas señales que te pueden indicar qué tipo de piel tienes tú, qué afección tienes claro, lo indicado y recomendable es ir al dermatólogo entonces comprar el hidroxiácido que funcione más para tu piel para lo que tú necesitas, para esa necesidad y esa meta que tú quieres entonces el que sea que utilices lo recomendable es usarlo digamos unas dos a tres noches por semana y solamente en las noches y al día siguiente o todos los días bueno esto debería ser una rutina normal mucho protector solar porque estamos pelando por decirlo de esta forma más para que me entiendan el rostro se necesita entonces mucho protector solar y mucha hidratación para que no nos vaya a quedar manchas o secuelas ahora yo te diría que si tú vas a comenzar a utilizarlos así como te estoy diciendo un frasquito unas dos o tres noches por semana lo utilices hasta terminar ese empaque, ese botecito si tú adoptas este compromiso con tu piel de hacerte tus exfoliaciones que no tienen que ser, si son exfoliaciones físicas mucho menos no tienen que ser seguidas porque eso causa el efecto contrario y pues quita ese manto protector que tenemos pero si tú tienes este compromiso con tu piel de limpiarla de hacer este tipo de exfoliaciones químicas o físicas como tú quieras las químicas por supuesto son mil veces mejores, más profundas tu piel va a tener el cambio que tú quieres tú no puedes esperar que tu piel esté perfecta y tú no haces nada si tú la cuidas es como con el cabello es como con la piel del cuerpo, es como la salud y como todo, necesita un mantenimiento si tú adoptas estos métodos y muchos otros de los cuales hablamos en este canal estoy segura que pronto vas a tener esa piel que deseas pronto tu piel va a estar bien, ya tú vas a ver que sí porque yo pasé de tener la piel así de horrible no sé dónde lo voy a poner a tenerla como me la están viendo ahora o como les pondré una foto y todo esto fue gracias a los ácidos que en mi caso usé la tretinoína tópica nada de pastillas, tretinoína tópica que es un poco más fuerte que los hidroxidáceos un poco bastante más fuerte digamos que para una afección así bien profunda yo espero que esto te haya servido que te puedas suscribir a mi canal que bueno, que seamos amigos aquí conversemos, me puedes escribir yo en la medida de lo posible contesto todo y bueno, les agradezco mucho por estar acá y por haberse visto todo el video ya van a ver que esto les va a cambiar la vida nos vemos entonces en el próximo video y les mando un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.